Vale, por lo que te decía, a mi me da igual la de esto, yo los dos primeros tengo el platino y el tercero no me dio tiempo pero me lo quiero sacar también Lo ponemos en normal Difícil igualmente bastante fácil Pero bueno, por evitarnos que te tengas que tragar la zona te disparo que tampoco las gozas tú A ver, este juego, aunque a mi me... bueno empieza eh, no sé si lo estás viendo ¿Lo estás viendo o le pongo el pausa? No, no estoy viendo nada, lo veo ¿No? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Le doy? Ok Vale, lo pongo en subtítulos eh Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake Yo la primera vez que vi esto me volví loco eh O sea, tú ahora lo ves y dices, va, va los gráficos Yo recuerdo que venía de la... este fue el primer juego que jugó en Play 3 Venía de la Play 2 tío Cuando vi esto me volví loco tío Dije, joder, si es una peli Y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos Ya sabes que la historia puede estar equivocada Este hombre es carisma puro No puedes profanar un ataúd vacío Imagínate, yo venía al Dragon Quest VIII en Play 2 Y del God of War 1 Y me encuentro con esto Parecía una caja de meditación, ¿sabes esto? ¡Tcharán! ¡Qué diablillo! ¿Qué es? Vamos, levántalo No, 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 no De ningún modo El trato era por el ataúd, es todo Un momento Si mi programa no hubiera financiado esta expedición Eh, 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 ya tienes tu historia bonita Señor Drake Has firmado un contrato Tengo derecho a verlo todo Eh, eh, eh ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully Eh, tenemos problemas Date prisa Vale, vale ¿Qué ocurre? Eh, piratas ¿Piratas? Sí De los modernos Piratas Lo hacen prisioneros Al menos, no varones ¿Piratas? ¿De qué estás hablando? Es gracioso porque en el 4 Bueno, da igual ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica Pero digamos que no tenemos Permiso para estar aquí ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar En una cárcel de Panamá Deberíamos encargarnos nosotros mismos ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado En una cárcel panameña ¿Sabes usar una de estas? Sí Es como una cámara Solo Apuntas y disparas, ¿no? Buena chica Yo creo que este juego es de los juegos Que más veces me he pasado en mi vida La campaña de Ley of Mythology Y esto Yo creo que Las dos cosas Que han marcado mi infancia Buah, tío Me tengo la costumbre A estos tipos No les caes muy bien ¿Verdad? Menos chachara Y más acción Menos chachara ¿Dónde están? Rápido, suele Que había acabado de cargar ¿Con qué? ¿Cómo cambiaba de...? A eso no les puedo dar ¿No? Oh no, tú no Vale, así Oh no Se me ha ido la munición Por la borda ¿Qué días trabajabas De esta semana? Los pre-principio Domingo Lunes Martes Ah, vale Eh, oye Pues he mirado Y para ir a la playa Yo creo que Tanto sábado que domingo, ¿no? A mí me ponía la En el En el weather Me pone la misma La misma temperatura Pero como prefieras, ¿eh? A mí me da igual No me ven aquí Toma De una De una Ups Tío, en este juego había un truquito Que si le dabas al Le dabas solo un disparo Y luego le pegabas un puñetazo Les hacía como un combo de la muerte Y se moría en insta-kill De hecho creo que era un bug Porque en uno de los Trofeos te pone que Puses un combo fuerte Y el combo fuerte es ese Pero no es el que marca el trofeo Míralo, el viejo Sully Le cogió un cariño a estos personajes, tío El cariño que le tiene la gente Al R2 de los Warfrogos Se lo tengo yo a Sully Míralo, míralo Es que vaya mal llena Mira que avioneta Mira como vuelo Andamos ruleta En una avioneta Pues no te queda ni nada bonito Toma la Bueno, soy de los que prefieren Estar tras las cámaras Víctor Soledad Por el amor de Dios Será Camela ¿Qué os parece Enlargarnos de aquí Antes de llamar más la atención? Bien Un pequeño regalo De Sir Francis Así que se ha encontrado El ataúd Espera un momento Esto es lo que he creado El diario perdido de Drake Fingió su muerte Como yo decía Sully Debía de estar metido En algo grande Sí, bueno Que esto quede entre nosotros Gracias por el préstamo Señor Drake Me he ganado un vistazo A ese diario Cuando aterricemos No La verdad es que el inicio Es tremendo Porque Esto es importante Apresó sus barcos Se hizo con sus mapas Sus cartas Sus cuadernos Y lo registró Todo en este diario Así que esto Pero cuando volvió A Inglaterra La reina Isabel Confiscó sus mapas Y diarios de a bordo Incluido este E hizo jurar A la tripulación Que guardaría silencio Sí, pero ¿Ves? Drake descubrió Algo en ese viaje Sully Algo tan secreto Y valioso Que no podían arriesgarse A que se supiera Espera Nate Actuemos por un momento Como si toda esta historia No me interesara Y vayamos al grano ¿Vale? Un hombre solo interesado Por el clímax Debes de ser buenísimo Con las damas Nunca he tenido queja Vale Entonces pasaré A lo interesante Por ser tú Ja, ja, ja ¿Eh? Ah, maldito dorado Drake iba Tras algo gordo Seguro Pero dice algo más Ahora sí que estás interesado ¿Eh? Sí Bueno, por desgracia no La última página No estaba Oh, Dios Pero escucha, Sully Es este Definitivamente Es este Nosotros tenemos Un pirata Que fingió su propia muerte Y una conspiración De la reina de Inglaterra Para taparlo todo Esto en cinco minutos de juego ¿No? 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 No, la cámara está bien No te preocupes No, sigue como nueva Sully, la chica sabe cuidarse Deberías haberla visto Bien Pues ve y dile Acabamos de encontrar La ciudad de oro perdida Quizás su productor Lo evite esta misma noche Oh, vamos Hey ¿No piensas en mí? Más o menos Vale Porque tendremos a todos Los cabronazos del mundo Compitiendo por el tesoro A no ser que nos deshagamos de ella Eres todo un caballero, Sully Lo sé Es un asco Lo superarás No No me importa Si hemos superado el presupuesto Pero ¿Te das cuenta de que esta Podría ser la historia del año? Hola No, no me fío de ellos ¿Vale? Por eso tenemos que ser rápidos Solo tráeme el equipo de cámara Y te prometo que Venga, hasta luego Que hijo de puta Hasta luego, Loki Debería haberlo imaginado El buen esquinazo Ojo borneo Esto es borneo Si no me equivoco Ah, no Eso era en el No, quizás me equivoco Ya no soy tan joven Y me canso Eso era en el 3, tío Pone el 2 No eres tan mayor Para esa camarita de Lima ¿Verdad? Bueno, eso es diferente Aunque tengo que admitir Que es igual de agotador Bueno Viejo, aguanta Ya casi hemos llegado ¿Sabes? Eso me recuerda ¿Te he contado alguna vez Cuando empeñé una talla falsa Del siglo XVI A Pablo Escobar? A Pablo Escobar, eh Hay un movimiento arriesgado Pero cuando se dio cuenta Ya ¿Me estás escuchando? Sí, sí Cada una de las palabras ¿Para qué gastar salida? Tengo una pregunta Aquí ¿De verdad piensas que Francis Drake Llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra La historia aquí es muchísimo más rápida Que el de Last of Us, eh Pero muchísimo más, eh O sea, yo creo que en Tres, cuatro directos Quizá cinco Bien No lo entiendo Según esto, estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien ese cacharro Déjame ver No, este es el lugar Aquí no hay nada Pues a otra altura, compañero Otro callejón sin salida Calma, Zully Relájate Echemos un vistazo Míralo, míralo Coge lo que hice ahora, eh Ah, no era aquí Esto Es que hay una Hay un vídeo solo de recopilaciones De frases del Zully Bueno Ahora está más claro Y hay una que dice Es como cuando llevé a una puta A una iglesia A aquella puta A una iglesia No, es más antiguo Unos dos mil años más Eh A ver, vamos a ver No me acuerdo ni qué tenía que hacer aquí Tenía que tirar una piedra O algo ¿Encuentras algo? Todavía nada Ten cuidado ahí arriba ¡Eh! Hay algo extraño en la tierra de allí abajo Vale Suena hueco ¡No! Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo ¡Eh! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, chico! ¡Quiero necesitarlas, dilterlas! ¡Oh, oh, oh! Batman Que se escucha un huevo tu teclado, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé No puedo hacer otra cosa Vale, aquí tienes otra escena ¡Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde está el maldito oro? ¡Ah, este sitio lo limpiaron hace siglos! No fueron piratas ingleses No, no fue Drake Mira esto Parece que los españoles llegaron antes que él ¿Qué pasa, Subi? ¡Qué malote! No estoy buscando un trozo de lata Estoy de deudas hasta las cejas Tantaba con esto ¡Papro oro! ¡Ja, ja, ja! Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos ¿Y de las chicas malos? ¿Sí? Mira quién habla ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera He visto cómo la miras ¿Helena? Por favor Pues íbamos a abandonar No hay toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle ¡Ja, ja, ja! Chaval, en el amor y en la guerra todo vale ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces Entonces, amigo, estás en un lío Seguro que esos españoles dejaron mucha basura Hostia Cuidado Hay una buena caída ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con eso valdrá! Oye, déjame Persianas, el videojuego Y ahora el carrito Ahora el carrito de la compra Hay un carrito puesto ad hoc Vamos, a lo indiano Vamos Te ha dejado sombrero ¿Sombrero? Esperemos que haya una puerta trasera, eh Oye, esto me suena Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto Son braseros Sí, aquí está Parece una especie de lámpara o un brasero Venga, dale, dale A ver si puedes encenderlo Fuma, fuma Así que, después de quejarte tanto del puro Ahora sirve para algo, eh Si fuma, la chupa Jiji Estupendo 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 Para abajo, bro Baja, gordo Al final, ¿qué vas a hacer con lo del móvil de tu madre? Eh, lo voy a comprar otro día ¿Se lo pillarás al final o qué? Sí, hombre, sí, sí ¿Cuál? El... El... El de 260 Eh, no lo sé Eh, no lo sé No lo sé todavía Pero que cuando me decida para ir Me llama a Arkady Y pillaré uno y ya está Vale Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué te parece? Espera, reconozco esos símbolos Tía, antes no... No me acuerdo El orden de estos signos tiene alguna distancia Vale, primero es este Eh, está pasando algo Opa Vale, dos SS de ahí No me acuerdo Así No me acuerdo ¡Ah, Dios mío! 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 Creo que fue el 3 ¡Ah, Dios mío! 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 Play 2 del Dragon Quest 8, en Play 2 del Spyro y me encuentro con esto, tío. Y la Play 3 no petaba. Este era el primer juego de Play 3, hermano. Este juego inauguró la Play 3. No petaba, dices. Y esto era lo primero, primerísimo. La Play 3, yo creo que el juego que acabó sacándole mayor rendimiento a la Play 3, que fue ya el cambio de generación, el que marcó el cambio de generación fue el God of War 3. Y el de las tofas. Probablemente fueron los dos juegos que dijeron, la Play 3 no va a dar más de lo que... O sea, no puede tirar más que esto. Y... Gracias, Capitán Obvio. Y bueno, pues... Tétanos. Se ha caído. Tío, no puedo coger los tesoros porque ya los tengo todos, tío. Estoy triste. Igualmente, mira esto. Apunta al cipote. De Sunset... Salió el sol. La canción reggaetón. Vamos para allá. Vale, estoy dentro. Estos chicos les tuvo que pasar algo horrible. Hay sangre por todas partes. Y sopa. ¿Qué? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Alguien está ahora? Estoy dentro. Estoy dentro. Vaya. No tienes buen aspecto, amigo. ¿Me suenas? Y yo. Me suenas. Recordemos que la conspiración era inglesa. Sir Francis Drake, inglés. Quien descubrió el dorado fue Sir Francis Drake, Inglaterra, tal cual. Y de golpe se encuentra con estas moneditas. En un submarino alemán. ¿Qué ha sacado esto, mi putrefacto amigo? ¿Qué hacían los nazis con esta moneda? Creo que he vuelto a encontrar el rastro. ¿Y eso? Bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español, pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco. Es oro español. Parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto. Submarino normalmente se usa para ir por debajo del agua y por arriba a España. Pero yo pensaba que esta escena era más larga. Ah, vale. Es la escena de ahora. Mira, una litera. No voy a arrepentir el chiste. Sí. Ahí está. Eso pretendía ser un susto. Estoy en el camarote del capitán. Y Adil. Abajo de esa mentira. Sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Que sigue aquí, bro. He sido asesinado. Lo hicieron pedazos. Vaya forma de morir. Suena horrible. Mira su cartera. Eres un cielo, Zully. ¿Me lo prestas, crack? Tiene que ser una broma. Tienes que estar tan broma. ¿Has encontrado algo, chico? ¿El One Piece? Uka 264. Hombre, Uka 264. Uka 264. Uka 264. Lo tengo. ¿Estás bien? Zully, no te lo vas a creer. Inténtalo. Creo que encontré la página que faltaba. Estás de broma. Parece que Drey, que nuestros amigos alemanes, buscaban el mismo tesoro. Y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él. De momento no se explica lo del oro español. Pero bueno. Tenemos que sacar algo de este viaje. ¿O qué? Zully. ¿Estás ahí? Zully. Zully, va. Vaya. Se le ha cortado la conexión. Buena, crack. Un obús. Un torpedo. Eso debe ser mal. ¡Oh, oh! ¡Uh! Compórtate, jovencito. Solo son negocios. ¿Por qué ahí? Eh, tranquilo. Las manos arriba. Pero están arriba. Verá, su amigo me debe dinero, señor Rey. Un montón de dinero. Así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande, un hallazgo único en la vida, me dejó... Joder, Zully, se los gilipollas. Bocas. Es especialista en grandes promesas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Una pérdida de tiempo. ¿Cómo una pérdida de tiempo? Tranquilo, Navarro. Ya eres un marino más guapo, loco. Esto lo vendes en Wallapop. Me temo que el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Tiene algo ahí, señor Rey, que pudiera compensarte por las molestias. Está jugando contigo, Nate. Lo han oído todo. Dales el mapa. Despacio. Tiene que ver un mapa de la marina alemana con el dorado. ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Claro que tiene que ver. ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora. Pero si queréis que os refresquen la memoria. Vale, vamos, déjalo en paz. ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Esto le dolerá un poco más. Vale, vale, vale. Venga, mamá. Él no tiene nada que ver con... ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Dito hijo de puta! ¡No, mi querido Azul! ¡Nos lo han matado, tío! Vaya, y ahora me revienta En el de las tofas ¿Quién parece que se muere, no? Si todos los que parece que se mueren, se mueren Hombre, lo único que no se muere Es Bill Ah, vale, sí, sí Sí, sí Bueno, este se ha llevado un tiro en todo el pecho Ya me dirás tú Igual no se pone el corazón Con el corazón al otro lado Nació con una anomalía Hostia, eso tenía un nombre, tío Dextrocardio o algo así Si los duele en la cabeza se mueren de una De una Con el wifi activado ¿Quién me dispara, tío? Es la Elena gastando bala, ¿verdad? No me digas mal Sí, sí Ah, mira, una AK Una AK Aca, 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 aca Epa, epa, epa Madre mía, la sensibilidad, tío He tardado en bajar la mirilla Madre mía, he estado haciendo una sentadilla, eh Mientras te has disparado Vale Tío, 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 muay, muay Oh, tío, me equivoco antes de disparar Yo te he de recargar, tío Míralo Es que las ráfagas, eh Como las famas del Modern Warfare Digo que tengo balitas Sí, Elena Que te calles, hostia Si disparo fuego arriba Puedo quemarlos Oye, si hago así Nunca lo he probado, tío Tanto precio me pasa este juego Y nunca he probado A ver si los podía quemar Ves, claro, es que este Mecánicamente es mucho más gozoso Que el de las tofas Está claro Ah, flipao Flipao Vamos para tu casa, hermano No hay tiempo para aburrirse, eh No llames la atención Estos tipos no están de broma Va, tío Sube Joder Joder, tío Justo cuando he jugado Haciéndome head glitching Venga pa' tu casa, hombre Pues tío En el de las tofas Se recargaba con el R2 Y aquí con el R2 Disparo Desde la cadera Ojo la cuerdecita Buena En el 1 no recuerdo Si había granadas, tío En el 2 seguro Vamos, no te separes En el 1 Ah, sí, sí que hay granadas Míralo, sí, está arriba Sí que hay granadas, sí Bueno Bugake ¿Quién me da? ¿Dónde me están dando? Por aquí, creo que... Sí, por aquí Está camuflada Bueno, parece que atraigo A toda la escoria No, tranquila ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? Ukea 2642 ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordinadas de los Alemanes Donde los españoles Encontraron el dorado ¿El dorado? Pero también lo saben Los que mataron a Sue Maldita sea Si los españoles hallaron el tesoro Lo tuvieron que traer Se la suda, ¿eh? Que se haya muerto Y Drake lo siguió Bien, ¿y a qué esperamos? Eso fue lo que pasó Que Drake siguió a los españoles Anda, que están de luto estos Es una isla que no sale en los mapas O la isla oculta secretos Como en el Dragon Quest Esto debería evitar que cambien de canal ¡Vaya! ¿Qué demonios era eso? ¿Fuego antigeno? No tiene gracia ¡Mierda! ¡Estamos ardiendo! ¡Deja ya la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo Ya ves Espero que todavía funcionen Bueno, lo descubriremos en un sitio ¿Has hecho esto alguna vez antes? Claro Saltas, cuentas Hasta cinco y tiras de la cuerda ¡Venga! ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te veo en tierra! ¡Voy detrás de ti! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Si se lo repite a él Es que es un jefe este hombre Oh vaya Tiene un buen bujero A ver como bajas de ahí chublo Te partes la rodilla Si estás tú que saltas desde ahí Madre mía ve el aterrizaje Joder Unos desconocidos intentan Me dejo el mapa en un avión en llamas Elena desaparecida Más bien muerta Genial Un comienzo genial Nate Elena Dice Elena desaparecida Más bien muerta No dice nada de su Le empurculó a su mentor Era mi mejor amigo Era como un padre para mí Mi mentor Más bien muerta Que al entregar No dice nada no Más bien muerta Nos vemos Pero a mi vez No hay miedo Es que metros ". ¿De qué vienen? Flawless Mira, aquí hay granaditas Tío, las granaditas las usaba muy poco, en verdad Tenía que haberlas usado más Hasta luego ¿Qué pasa, bro? Muérete No Pues me equivoco en los controles, que da gusto Vale, esta era una de las zonas críticas Esto a lo mejor hay que repetirla Porque era de las dificilillas Sobre todo porque yo me he quedado sin balas aquí en difícil Sí, es que hay Aplastante y brutal Y brutal es imposible, tío No, tío, jode con las granadas, tío Vale Vale, tío ya, tío, hermano No me gusta la laga, tío Prefiero ir al disparo, disparo Mierda Eh, busca los tres puntos, ¿no? Ya sabe El otro día había a Kun Reaccionando a sus propias patadas Y el tío justificándolas No, es que me toca los huevos un partido, dos Pero al tercero Al tercero te la llevas Y le pega un patador a uno Dice, es fútbol, es fútbol Que sabía, sí, sí, me lo dijo, tío Ayer, en el escuadrón de Warzone Tío, uno de los amigos de mi colega, tío Que no lo conocía yo Porque me lo dejó, tío Y dice, ¿Habéis visto lo de Kun? Una buena reacción Y dice, es muy cabrón Yo metí una hostia Svensteiger Que le hace sangre y le dice Le roces gran o el petón o no sé qué Y sabe Increíble Le peté el grano, eh Buena esa No, se agraba Pero fue porque le peté el grano Yo no le hice nada Sí, sí, no, abuelo, joder Casi cualquier colchonero Casi cualquier persona Que haya pisado el Atlético de Madrid Eh, modo foto Buena, tío Que yo tiro la granada Sigo los controles cambiados Aquí manda mi polla Darle en la cabeza es difícil, eh Les intento Si le doy en la cabeza Falla, falla Uy, se ha bugeado Ay, mira, pero que se vende aquí, hermano ¿Qué haces, tío? Vale Muérete, hombre, hermano Vamos Dame eso Dame eso Suéame pa' acá Venga, vamos Otro menos Rapidito Que el Cristian no tiene todo el día Epa, 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 epa Esta mañana he llevado a la otra Otra de mis gatas Al veterinario Otra de mis gatas, eh Cómo me gusta esa frase Es que no añadas nada más Pues esta mañana he llevado a la cuarta gata Al veterinario La gata mata ¿Cuántas tienes ya? Tres Son dos gatas y una Ah, vale, perdona Ah, vale, perdona, eh Y me han dicho que ha adelgazado en venda de gorda en el tiempo ¿Y qué pasa? ¿Que tú lo veías más gorda? Un buen joven, tío, para adelgazar Y no le pasa nada, ¿sabes? Y come bien O sea, en teoría está todavía creciendo, ¿sabes? Oye, qué sé Estaría súper fat Igual sí Pero no, no sé El COVID no se ha engordado a todos, eh, tío Tú piénsalo así Perdón, se me ha caído ¿Tu madre que está bien? Ha engordado Sí, sí, sí Sí, nada Es que es hipocondriaca, entonces Pues a veces siempre le dice cosas y Yo lo hago cachorrer Un día le pasa algo de verdad y la tomaré golpito al sereno Pero hay al job Pedro y el lobo Mira esto Guay Pues guay Tío, son armas, cógelas Ajá Esta es otra de las... Esta es una de... La típica foto de Uncharted es esta Está aquí arriba haciendo así Este... Esta foto... Lo que hay ahora mismo en plano es lo típico del Uncharted 1, tío Esta foto Del trailer y de todo, tío De hecho, cuando se anunciaba la Play 3 salía esta foto No... Bueno, sí, pero ese rollo Era más la que ponían en la caja de la Play 3 cuando te la vendían Uy, ya que me ha ido ahí, eh Por el pelo de un calvo, tío ¿Qué hace, tío? Hermano, pues si se ha comido... Madre mía, se ha comido el muro de piedra Inteligencia Claro, pero en el agua Joder, ahí es una catarata O sea, aquí te va Que no sabe nadar, ja, ja, tonta Pero... Que a esa altura Tiene que ser el agua cemento, tío Yo me tiré de un cenote en... En Riviera, tío Y... Y te lo juro que... Que parecía una mierda De altura Y cuando estabas arriba Decías, coño De un y dos, ¿sabes? De hecho, Joshua no se atrevía a tirar Imagínate Ojo A ver, aquí tengo que esperar un poquito Que si no me paso de largo Ahí estamos Oh, Dios Me disparan Son malos Me quieren hacer daño Pues vas a morir Hijo de puta Nos pegan Nos pegan Nos pegan Los profesores, ¿no? Los curas nos hacen pajas Oh, Dios Más Uh ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El avión! ¡Ojo! ¡La avioneta! ¡Crashin! ¡Soy una avioneta! ¡Mira como vuelo! ¡Andamos ruleta en una avioneta! Tío, qué bueno el meme del negro de... Dime 16 géneros Dime 5 mujeres graciosas Y ya lo tira todo, eh, a tomar por culo, tío ¿Qué pasa? ¿No peta la granada o qué? Un país, eh ¡Hijos! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡No 때문에 los museos son vanitas, eh! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! No, tío, recárgame, cago en Dios Bueno, aquí vamos a buscar la avioneta Andamos ruleta en una avioneta Has hecho lo contrario que tu gata, ¿no? Jajajaja Te has puesto como un cenutri, hijoputa Bueno, es que fuerza en los brazos, me falta que flipas, tío ¿Ves? Yo creo que al revés, yo creo que me falta fuerza en todos los lados, en los brazos O sea, me falta pecho, espalda, ahora mismo he perdido de todo Oh no, venena Nos dirigimos a esa torre, compañero Elena Qué pena, Elena Tú sabías un truco para matarlos, que era Le dabas así una Y Hostia Y que aprendan Madre, en el aire, como a mí me gusta Sí, sí, ha caído el muñeco, eh Sí, sí, joder, otra vez con la granada, tío Se han cogido como una daña, eh Se han cogido como una daña, dice Ahí está el putra, eh No le peces O sea Ayuda Y era para tirar una granadita y hacerme una triple Bueno, me van a matar, porque no tienen una puta bala Me pedía la triple Me pedía la triple Vale Mira esto, mira esto Hasta luego, Lucas Más vale que tenga cuidado Más vale que tenga cuidado Más vale que tenga cuidado Uy, 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 casi me voy para el agua Pero ricamente Más vale que tenga cuidado Más vale que tenga cuidado Vamos Este lo mato también Este lo mato No me ha visto Toma ahí Pim 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 No le has visto venir, hermano Madre mía De la hostia que me ha pegado Me Esto me recuerda en el paintball Que me dispararon de super cerca, tío Y me dejaron aturvidísimo O sea, pero que Escuché el sonido Y yo pensaba que me moría, tío Me dieron de super cerca en la cabeza ¿Y eso qué pasa? De que pierdes el sonido Cien por cien, eh O sea Increíble Sí, sí, yo dije, pero qué barbaridad, tío Me dio en la cabeza, se me fue la nuca Para atrás, para que me entiendas Y sí, es que me disparó muy de cerca Dijeron, no, de cerca no dispara Pero el nota se puso nervioso porque me vio súper cerca Le rushé, se puso nervioso Y me disparó de cerca Y me reventó Pero que dije, hermano, tío, que me podría ser Matado Cuando te quedas sin bala y usas el cuchillo En el paintball Cuando eres gitano Y tú no se la devolviste Hombre, decía, chaval, eso fue súper mal Pero habríamos la autoreacción en plan Pero sí, estaba turquísimo Yo en ese momento, chaval, no me pregunté ni quién era Es increíble Es que parece muy de las pelis Pero pasa esto de Toma, y me he hecho una quadfit Con un lanzagranadas Tengo un sueldo en esta parte del juego Bada bim Bada bim Bada bim, bam, bim Y ahora comidme los huevos Tos en fila, chavales, hermanitos Con el China Lake Uy, las copetas peligrosas Pero mal que le pillo recargando Y me mata Vale Y si hago así, las esquivo Oye, vamos al capítulo 5 Curiosamente Tanto en el 1 como en el 2 El capítulo 5 era mi favorito O sea, el capítulo 5 del 1 y el capítulo 5 del 2 Me parecían los mejores Gráficamente al menos Los más bonitos de todo el juego Se llamaba La Fortaleza, creo Este capítulo Ahora lo entiendo Míralo, ahí lo tienes Y en el 5 creo que era Guerrilla Urbana Y... no sé Me parecía muy... no sé Bonito Todo me parece Madre mía Gracias a Dios Qué dominio No No puedes hablar en serio No Vamos para allá Eso se ha tenido que dejar las manos ahí Pero bien, ¿eh? Mira la micro Esta no me gustaba nada Cabecita Vamos Reventada más Ya no Aquí me podría Pumbar bien, ¿eh? Porque Me da un tu puta madre, tío Joder Te mueres ya, tío ¿O qué? Vale Tío, de verdad Me troncha los huevos, tío Otra vez ese No me lo puedo creer Vas a morir Vamos, hombre Vale Llegamos al momento Bucapintu Dime que sí, por favor Ah, no Aún no Uy, mierda Voy mal, ¿eh? Con estas armas A este sitio Pero bueno Es la decisión que he decidido tomar Ay, mierda Este papo ¿Qué pasa? Que Se inmune a las balas Elige se inmune al hongo Y este a las balas Vale, 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 vale Ya te he dicho Que iba con malas Malas balas Para esto Está muerto, bule Va, ya me he quedado sin balas ¿Quién me da, tío? Este Este es un enemigo Está muerto, bule Dame muni, por favor Yo quiero matar ¿Dónde ibas? Que te he pillado Ahí en la nuez Como que jode ahí Dientes, dientes ¿Qué es lo que le jode? ¿Qué es lo que le jode? ¿Qué es lo que le jode? ¿Dónde estaba aquí? Había como Ah, vale Aquí es donde hemos visto Que estaba el El paracaídas de la Elena No hay señal de ella Eso, eso Muy bueno O muy malo Oh Dios Eres un lice No Casi salto Una de las escenas Más míticas De la saga Uncharted Tío El famoso Buca Pintu ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Aló? Buca Pintu Siapaini Cepatán Buca Pintu Buca Pintu Desabre la puerta No sé si en 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 Swahili O en un idioma de estos Vale, ahora Hacemos el truquito De cambiar esta por esta Y mandar mi polla Mira esta arma ¿Eh, papá? Mira, mira esto ¡Bum! Miramos al cadávero Hacia arriba Mira, mira, mira Mira eso Mira eso ¿Qué pasa? ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¡Al suelo! ¡Al suelo! Venga Venga Buca Pintu Mis huevos Vamos, hombre, hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas habían acabado Los malos Mira Mira, ese es un hinchado ¿No? ¿Qué tú decías? Lo he volvido Vale ¿Ahora por dónde salía yo? Vale, por ahí Claro, lo he abierto Buca Pintu Vale Ya está Ya no me toca los huevos Ahí está Mira cómo mola El garito este La garita Esta escena que viene ahora, tío En aplastante es Es la parte crítica del juego Aquí es donde se jodían Los speedruns Bueno, y en aplastante Ni te cuento ya Alguien debería llamar al fontanero Todo esto te lo tienes que pasar de una Te salen como cuatro Creo que eran cuatro oleadas De enemigos diferentes Cada una por una zona Esta parte a lo mejor La tenemos que repetir Ya te digo Porque Te preadvierto Ahora vienen por aquí, ¿no? No, 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 no Estoy muertísimo Estoy muertísimo, tío Esto ahora desde el principio, tío Esto es lo que me rayaba De esta parte Que me toca los huevos Tener que empezar siempre Desde el comienzo, tío Tengo otro Vale Vamos a ver Dame esto ¿A dónde me aparecían? No, tío Le he dado dos escopetazos, tío Por favor Joder Con el titán de los cojones, tío Mierda Vamos a ver Cómeme los huevos ya, tío Bueno, no se ha muerto, ¿no? No No le he dado balas, era Vale Vale, ahora recupérate Con la calma No hay prisa Vale, ya está Menos mal Ah, no Que quedan más No me jodas, tío Pensaba que era el último Ahora sí, ¿no? Venga ya, hombre Pues ya estamos, Cristian Nada Un toquecito Cuando quieras Cuando quieras lo dejamos ¿Me escuchas? Pues nada Ah, tío Tío Eh, si te he escuchado, David Que estaba hablando con mi padre No sé No sé Son las seis y media, tío No lo quiera Hasta en verdad Lo dejamos a las siete Si quieres Dios, Selena ¿Dónde estás? No, es negra Es negra Bueno, lo mismo Vale, este es Ya Sí Espera un momento ¿Qué es tan importante ahora de esa torre? La tuya es la calidad Joder ah ahora i 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